Cuando era pequeño, muy pequeño, recuerdo que siempre, junto a mi cama, juntaba las manos y de prisa rezaba, más rezaba como quien amaba. Las Ave Marías yo rezaba, y siempre comía unas paladas, y a veces cansado me quedaba dormido, más dormía como quien amaba. Ave María, de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás, sin la nostalgia de aquellos días, cuando dormía pensando en ti, Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios.